Yo antes vivía en el campo, en Guarayo. Mi esposo se accidentó, se fracturó la columna, entonces tuve que venirme a la ciudad para que lo operaran. Y mi casa era de... el techo de carpa, las paredes de bolsas de yute. Así era, así vivimos. Pasé unos momentos muy difíciles. Una señora pasó por mi casa. Esta señora dice que estaba buscando clientes para hacer un grupo. Me dice, yo sé que... yo paso por aquí y siempre veo que aquí hay pancito, entonces yo quisiera, me dijo, pregúntale si usted quisiera entrar. Pero mujer, tengo... estoy formando un grupo. No es muy difícil, me dijo, solo tenemos que garantizarnos unas a otras. No lo podía yo creer porque... ¿cómo se hace? Ah, sí, no es solo su carnet de usted, me dijo, y no vamos a garantizar una a otra. De esa manera entré a promujer. Cada crédito que sacaba era para aumentarle a mi casita. Fui agrandando pues ya mi negocio. Hago pan, hago puñapeses. Como yo años viví de casa en casa, entonces siempre dije, bueno, quiero tener mi casita. No quería que mis hijos hubieran sufrido, porque ya habían sufrido bastante mis hijos. Porque al venirme yo a la ciudad, tuve que dejar a mis hijas en el campo. En aquel tiempo mis hijas estaban, una de seis años, la otra de ocho años. Yo tenía que luchar, pues por mí es porque mi esposo estaba accidentado. Queremos ahorrar para comprarnos una vagonetita para repartir mi horneado. Eso es lo que más deseo. Por el momento lo repartimos así nomás caminando. Así entrego las ventas y vendo también en mi casa. Teniendo el transporte, ya puedo repartir.